Bueno, hoy es un día muy especial, 8 de diciembre, Día de la Virgen. Esta canción es de, la escuché Rafael, Ave María. Es verdad, que hace tiempo que te tengo en el olvido. Que ni rezo, ni me acuerdo, de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad, que tu nombre no lo digo desde niño. Pero ahora, yo, yo necesito, que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, Ave María, tú sabes que yo te quiero. Y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Recuerda suscribirte a mi canal, Alfredo Agredo, Música en YouTube. Oye la canción, dale like y comparte. Recordarás, aquellas flores que adornaban tu capilla. Eran mías, solo mías. La robaba, la robaba por las noches para ti. Recordarás, cuantas veces te he rezado de rodillas. Mis amigos, mis amigos, se reían, se reían, se reían, se reían, se reían. Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, tú sabes que yo te quiero. Y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, te pido que no termine nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor.